Bien señores, como siempre nosotros tratamos de llevar siempre algo importante para cada uno de ustedes No menos cierto es que siempre nos vamos a los lugares a recoger informaciones que pueden ser de beneficio para todos Nosotros estamos ahora mismo en una situación donde los cambios climáticos han tenido bastantes cambios y especialmente se ha dado a los oleajes en estos últimos tiempos y mayormente en estos tiempos de cuaresma pues siempre como que vemos que hay muchos cambios y de verdad los oleajes siempre en esta zona pues nos afectan Estamos en la ermita y esto es ahora que en estos días que se ha estado dando de los oleajes y son bastante fuertes que yo pienso que debe de llamarnos a una reflexión y a una prevención a la vez vemos como las aguas están saliendo del mar y están invadiendo la parte de tierra y de verdad están trayendo bastantes escombros con una fuerza increíble como ustedes pueden ver que hay por todos los lados ¿Por qué? Por razones de que las mareas parece que está alta y aparte de eso el oleaje bastante alto también Yo pienso que debemos de tener un poquito de cuidado y debemos prevenirlo en la parte de la ermita se debe de dormir con uno muy cierto y el otro cerrado debido a los problemas que se están dando en estos momentos como ustedes pueden ver este mar aunque ya está un poco calmado pero fíjense el oleaje como está y de verdad que es para llamarnos un poco la atención estamos por ejemplo en este lugar donde es el rango escondido y fíjense como ha subido el agua hasta acá fíjense como están los escombros fíjense que en este lugar donde están estas tortugas y esto en el cabello pues nos damos cuenta que hasta aquí ha llegado el agua del mar aunque estando en una parte alta eso es para nosotros tener un poquito de prevención y cuidar esta parte y ver lo que se podría hacer pero la verdad es que las mareas están subiendo y en cualquier momento pueden subir de una manera repentina y hacer bastante daño por eso nosotros los invitamos a que sigan viendo estos oleajes que realmente han traído pues estos escombros y las aguas han salido de su lugar para invadir esta parte en la ermita yo soy Nino Arias y los invito a que sigan con nosotros mirando pues este reportaje de lo que es el oleaje en este lugar que es la ermita continúen con nosotros y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.